Tratan de dividir la CTM, que es cuando se crea la de Pascual de la Cruz, ¿cómo se llama? CTC. 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 Y se van creando otros más. Pero yo creo que también tenía mucha confianza en sí mismo, no solamente porque ya tenía varios años gobernando y es lo que empodera o sobreempodera a un gobernante, sino que ya había derrocado a Salvador Ramos también. Entonces sentía que él podía maniobrar y manipular a su antojo el poder. Así lo leí en su momento y puede ser, no sé, ¿qué piensen ustedes? Yo lo veo diferente. Yo veo que en el tema de Salvador, él sí tomó una, sí enfrentó al gobernador. Isidro, en cambio, en su momento, él dijo, yo respaldo lo que corresponde a mi sindicato, pero no se enfrentó en una cuestión personal con él. Fue una cuestión de mi sindicato, tu gobernador, y en cambio los otros dos entraron. ¿Nunca hubo dimes y diretes? Nunca. O sea, es diferente, fue muy institucional el tema en el caso de Isidro. Ni dimes y diretes, ni confrontación de intereses, porque recordarán, no solo eran dimes y diretes, era confrontación de intereses. Sí, con varios. En su momento, presidencia municipal, era una confrontación de intereses. Bueno, ¿para cuál le dieron un cachazo fuera del PRI? ¿Cuál de la cruz? La gobernatura también fue otra confrontación, y la senaduría, ni para qué te digo, que fue la del medio. Así es. Entonces, sí fue una confrontación de intereses. ¿Y cómo afrontabas entonces esa circunstancia política tan difícil, tan controversial, sin decirle nada, sin enfrentarte directamente? ¿Cuál era tu estrategia? Me gustaría decirte que hubo una, pero desgraciadamente mi ignorancia nada más me salvó del tema. Después yo supo la razón de los porqués. Yo siempre le tuve un respeto, una amistad. Le tengo, a Mario Junior. Lo conocí desde el principio, en su tiempo. Cuando él, o sea, cuando él empezó sus peninos con Valos, con Cervera, yo como un mesero en el hotel, presidente de Chequimac, presidente de Los Cocos, en ese momento. Sí, no, el presidente. Pero ahí lo conocí, y bueno, siempre creí en él, nunca esperé lo que iba a suceder hasta que me tocó. Y yo pienso que en su momento simplemente fue un hacerme a un lado del camino, por necesidades políticas del momento, ¿no? Claro. Gracias por ver el video